ok vamos a comenzar prendiéndole a la estufa que se nos vaya calentando el sartén mira vamos a utilizar un toque de aceite esto va a ser para freír nuestras papas ok vamos a empezar con las papas que es más tardado que nuestro filete o que en lo que se calienta nuestro aceite y por la paz aquí por este lado tengo mi filete en un plato para no tocar la tabla ya que en la tabla vamos a cortar los vegetales un platito el adobo he mostrado en cámara vamos a echarle un muy poquito como yo te digo este platillo no lleva muchos ingredientes o que sale muy poquito así por ambos lados nos ayudamos con un tenedor volteamos dejamos el tenedor porque lo vamos a estar usando igual con ese lo hacemos aquí un lado lo dejamos ahí por la paz y empezamos a hacer los cortes de nuestra papa vamos a hacer el corte de la papa muy tradicional no más que ustedes ya saben que con cafecito en mano una chulada ya lo andaba dejando que por unos días un tiempo pero el cafecito está muy rico ya saben que siempre que se incorporen a la cocina por favor los alimentos bien lavaditos y las manos por igual es por demás que se los esté diciendo ya lo saben lo que recordando que tenemos el aceite y calentándose vamos a arrancar con la papita mira los cortes bien facilitos cortamos a lo largo por mitad yo el día de hoy nomás una papita recordando que nomás va a ser un solo platillo para mí lo único que estoy haciendo es mostrarte lo para que lo hagas cualquier día de la semana ok de las porciones que vas a ver aquí bien facilito simplemente nomás sumarle que son dos platos tres platos cuatro platos le vas a ir multiplicando y sumando para restar bueno va a partir a la mitad vamos a hacer esto mira a la mitad una vez más y a la mitad una vez más cortes cortes como estos que yo sé que tú también los puedes hacer en casa ok bien facilitos o cortalas como a ti más te guste más que el día de hoy así las vamos a cortar vamos a ponerlas aquí en un bol ya lo que hice yo que recordando que la teníamos en agua fría lo que hice que me ayudé con un trapo absorbente para retirar el exceso de agua ok porque recordando que va a ir al aceite y no queremos que nos salte igual a lo largo igual a lo largo a lo largo y a lo largo y para adentro ya les dije me levanté hace rato y dije bueno y el toby y ahí me tienen chiflándole toby toby tuve que hacer una llamada y allá lo traen en el parque un rato me lo traen ya para el otro video lo ponemos ok aquí mismo en el bol lo que vamos a hacer recordando pura sal y pimienta es todo ok mira salecita pimienta por igual sal y pimienta al gusto y así estamos comenzando y vamos a llevar al aceite todas por igual con mucho cuidadito vamos a darle unos 3-4 minutos y ahorita vas a ver por qué ok vámonos por 3 minutos ya que nomás es una papa 3 minutitos ahí porque lo vamos a hacer en dos tiempos para obtener una papa crujiente ahorita vas a ver 3 minutos retiramos dejamos reposar unos 2-3 minutos y volvemos a incorporar y tenemos una papa bien doradita pero si lo quieres hacer de un solo tiempo ahí déjalas por la paz no pasa nada ok ya pasaron exactamente 4 minutos exactos y ahora lo que vamos a hacer vamos a retirarlas de aceite están crudas ok vamos en el primer tiempo mira ahí mismo en un papelito como ese ahí las dejamos un ratito reposando ok y volvemos a hacer lo mismo por otros 4 minutitos si ya tienes unas papas doraditas aquí el día de hoy nomás estamos utilizando pura sal y pimienta nomás ok si tú quieres utilizar pura pura sal créeme que también saben bien ricas porque hay que tener mucho cuidado con los ingredientes con lo que utilizamos en casa ok hay que tratar de rescatar un poco lo natural por eso que en las papas pura salecita y pimienta aquí estoy retirando muy facilito dejamos reposando unos 3-4 minutitos ahí y los volvemos a incorporar este mismo aceite este mismo sartén es donde estamos trabajando vamos a incorporar nuestro filete ok mira ya incorporamos aquí nuestro filete vamos a darle unos 4 minutos ahí sin tocar por ambos lados yo aquí si te recomiendo que lo tapes ok ya que estamos cocinando dentro de casa si estuviéramos cocinando allá afuera en el patio en un disco no necesitamos taparlo ok pero estamos cocinando aquí adentro y no queremos que nos salte tanto aceite 4 minutitos por ambos lados o sea 8 minutitos y tenemos un filete también por igual bien doradito y acá por este lado que creen ya me trajeron al Toby nomás que me lo trajeron muy cansadito vienes cansado cabunes si bien asoleado Toby que tal la calor allá afuera viene pero bien asoleado ya tomo agua nomás que les digo que llega y lo luego a su silla ay está muy si es que está fuerte el sol mi gente el día de hoy está pero fuerte el sol y apenas se está agarrando pero bueno al parecer llegó muy asoleado vamos a dejarlo ir por la pasa que se desasolee en su sillita mientras acá por este lado recordando que tenemos nuestro filete ahí como ya les dije vámonos por 4 minutos por ambos lados 8 minutos en su totalidad y vámonos por los vegetales y recordando que acá tenemos la papa y así estamos trabajando ya tenemos un platito aquí vamos a hacer un emplatado muy clásico ok recordando que tenemos cebolla blanca ya de hoy nomás voy a utilizar la necesaria porque es para un solo platillo ya repitiendo una cebollita hacemos aquí al lado vamos a empezarle a cortar cortamos aquí aquí tenemos hojas de lechuga ya lavaditas desinfectadas un corte muy rústico ok no vamos a preocuparnos por los cortes mira así nomás en 4 1 2 vamos a empezar a emplatar aquí bien fácil y acá por este lado ya pasaron los 4 minutos vamos a voltearlo no quise voltearlo antes porque no quiero despedazarlo ok mucho cuidadito volteamos y otros 4 minutos ahí por la paz ok todo lo que es en fritura más cuando son filetes ténganle mucho cuidado no me los estén mueve y mueve porque lo que vas a hacer es que los vas a despedazar los vas a quebrar y no te va a salir respetando el tiempo ya le dimos 4 minutos vámonos por otros 4 y checamos ahí por la panza juego medio mira bueno luego vámonos por la cebollita tomos ahorita voy a acercar la cámara ok para que mires el emplatado fácil ahí así y tomate en mano ya lavadito por igual cortamos a lo largo la mitad para hacer medias lunas así de fácil chile jalapeño lavado por igual chile jalapeño lavado por igual unas slice así nomás aquí me gusta utilizar el chile jalapeño porque no es muy picoso y la textura del jalapeño es una ricura en el paladar ok pero si a ti te gusta más picoso pues utiliza el serrano no pasa nada aguacatito hermano vamos a partir por la mitad ahí está para mi plato nomás voy a echar la mitad ok el aguacate es muy bueno mi gente una chula para retirarle y así estamos trabajando dos cosas a la vez mira nuestro pescado y por la pasta estamos haciendo nuestra ensaladita aquí tenemos reposando nuestras papas cuál es la prisa mira aquí mismo lo único que vamos a hacer vamos a bañar con un toque de pimienta y un toque de sal ok es todo luego pues limoncito la mitad de un limón mira y así ya se está armando nuestro platito yo siempre lo he dicho esta clase de ensalada es la más fácil la más tradicional que no puede faltar lechuga cebolla tomate chile aguacate sal pimienta y limón mira checamos nuestro filete ok ya pasaron de 4 a 5 minutos por ambos lados y ya es el momento donde vamos a retirar nuestro filete mira y este es el doradito que andábamos buscando ok no lo estén moviendo tanto y ese es el resultado que les va a dar mira y lo retiramos mucho cuidadito vamos a ponerlo por igual en un papel absorbente ahí a reposar porque está caliente tampoco lo podemos comerlo luego ok aprovechando que está reposando que se enfría un poquito recordando las papas que las tenemos reposando que nomás le dimos 4 minutos vámonos por otros 4 minutos para obtener un dorado en la papa ok mira este es el dorado que estamos obtuviendo de nuestras papas ya lleva 3 minutos vámonos por uno más yo lo que estoy haciendo aquí en la papa que ya no la estoy tapando ok porque si yo lo tapo lo que voy a hacer es que la papa la voy a suavizar y el día de hoy quiero una papa doradita un minutito más y listas ok es el momento donde vamos a apagarle y vamos a retirar aquí mismo en el mismo bol ok no estamos ensuciando nada estamos usando lo mismo que se desde el inicio mira así yo las quería vamos a ponerlas todas todas por igual y ahorita vas a ver ya estamos a punto de nada de emplatar ok vamos a emplatar y así estamos finalizando ok no nos quitó mucho tiempo como pudiste ver no necesitas tanto tiempo para armar un platillo y vamos a ponerlo aquí y este es el doradito que yo andaba buscando mira en nuestro filete ok como puedes ver no se nos quebra nada en lo absoluto ok porque le dimos su tiempo y no estuvimos muevele y muevele y muevele ok si se te llega a quebrar no pasa nada pero procura que te salga como este mira lo ponemos aquí hacia un ladito y por igual las mismas papas recordando que este es el doradito que andamos buscando y lo crispy en una papa mira si estuviera aguada al tiempo que la pongo yo así ya estuviera pero no ok mira ahí está firme uniforme y bien crispy vamos a ponerlas aquí ahorita como seas como siempre voy a acercar la cámara y lo vamos a mostrar ok no pasa nada una buena ensaladita un buen filete unas papitas quiero creer yo que es un buen platillo para iniciar el día que el mediodía más bien y por último casi por último aquí mismo en el filete unas gotitas de limón recordando que ya trae bastante limón la ensalada esto no es para levantar más el sabor al filete con eso yo voy a acompañar con un toquecito de mayonesa ya tú te puedes hacer una chipotle mello el clásico chipotle de lata con mayonesa pero yo no más así pura mayonesa como siempre acercamos la cámara y te muestro el emplatado mira este fue nuestro platillo del día de hoy bien fácil bien sencillo lo estoy compartiendo para que lo hagas cualquier día de la semana ok mira las papas honestamente quedaron como tenían que quedar el pescado el filete por igual y la lechuguita mucho color así que comenzamos a disfrutarlo para retirarnos y la lechuguita Gracias.